Ya compadre, nos vamos a mandar un Montezuma, a ver hasta donde llegamos, la vamos a hacer ultra corta y ultra fast Vamos a conectar el joystick, vamos a esperar que el agua agarre Vamos, vamos, vamos a darle Montezuma de 1982 compadre, primer Montezuma Más complicado jugar con joystick en todo caso Es que hace rato estoy quejándome por el joystick porque me puse a jugar con un joystick de... Una wea que tiene palanca, ¿cachai? No, que me estaba silenciando En el primer nivel, no sé, no entiendo por qué siempre muero tanto, man A veces me pasa que en el primer nivel muero más veces que en los demás ¿De pollo? Debe ser que me confío mucho Chucha Debe ser que Dr. Lem genieg jugamos Chucha Poder ser, perdu, tief. En esta pequeña tenía si misma Perder մaz, implementedか Amor Poder Al Escrafía Posiz Desar Voy a tratar de hacer varios recorridos por diferentes partes de la pirámide. A ver cómo me va. Aquí va a mirar Oscar la antorcha. P*** que complicado jugar con joystick compadre. Me voy a quejar todo el rato porque estoy jugando joystick. Ups. Ups. Error garrafal. Tengo antorcha. A ver, podríamos ir para acá, a ver. Voy a probar un ratito. P***, perdí la... ¿Cómo se llama? El... El cuchillo. A ver, una jugada majestosa acá, ¿o no? Lo hacemos, ¿no? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se enganchó? Bueno... El rato es que pasa. El rato es que pasa. Especialmente la araña lenta esa. Especialmente la araña lenta esa. Dos por uno ahí. Dos por uno. Vamos. Creo que me falta una llave roja, ¿no? No. Creo que hay diamantes para este lado. Recuperamos la vida que perdimos. Y llegamos a la última sala. Con seguridad. Oh. Oh, qué sé. Vamos por el level do. El Taino. El Taino. Y el Oスれた... Carlos. aplicó el Taino. ぎすれば muchach mee mustach me falling into the bone a cacar the suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al menos cuando está subiendo estas plataformas que aparecen y desaparecen. Eso era algo que costaba demasiado con el joystick de allí. Gracias por ver el video. 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 Mínimo dos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Estamos llen. Vamos a ver el video. 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 podemos abrir el video. Vamos a ver 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 el video. Gracias por ver el video. Comenzamos con la oscuridad en las partes difíciles en realidad porque igual esa parte es más o menos difícil de descifrar. Las columnas. Me sema esa parte que la otra. Igual en la siguiente vamos a ocupar la otra. Va a ser un poco más difícil, digo ya. Vamos a explorar a otro lado. Vamos para allá. Acá hay serpiente, araña. Esta arañita que se demora un rato en subir. Creo que me carga. De repente se toma mucho tiempo la araña en pegarse el pique. A ver acá. Todavía tenemos que seguir bajando. Bueno, podemos bajar por acá en realidad. Hemos estado bajando todo el rato. Solo que no me fui por la punta de la pirámide. Me acobardé en realidad. Creo que me acobardé. Después la vamos a hacer. Bueno, y aquí ya es lo mismo de siempre. El mismo patrón. Ahora acá. Me llevo la llave azul para asegurarme. Rompo. Tengo las tres llaves de colores. Podría ir a buscar la blanca para no pegarnos el pique de nuevo. Esta que está acá. Y en la misma parte aquí donde aparece la famosa arañita esta con las cadenas. Llegamos de nuevo. Esta pesca estuvo más o menos buena. Estuvo buena esa pesca en realidad. Ahora nos vamos a ir por un lado difícil. Vamos a hacer brygis ahora. Vamos a hacer brygis ahora. Designina Si quiero más puntaje. Eso es lo que me gusta de este Montezuma, que sube rápido, es rápido para subir. Al menos en esa parte. Bueno, aquí ya vamos a tener que buscar la antorcha. Dijimos que íbamos a buscar una parte difícil. ¿Qué pasó con el cálculo ahí? ¿Qué pasó con el cálculo ahí? Ya, llegamos a la parte difícil. ¡Uy! ¿Por qué no saltó bien? ¡Safa! ¿What? A mí me cuesta esta parte, por eso que... Siempre me ha costado aprenderme bien ese mapa. Está ese y el otro, y ese siempre me ha costado un poco más. No sé por qué, pero no me lo he memorizado bien en realidad. Todo es cosa de memorizar. Podría pasar derecho para abajo, pero quiero guardar la espada. La quiero guardar como más o menos para el final. ¡Uy! Bueno, acá podríamos venir a buscar una llave blanca, en realidad. Vamos a buscarla. Y más antorcha, ¿o no? Mira que la cagué. Ahora sí. Vamos. Esa araña ahí es bastante complicada, le diré. Esta arañita. Si te descuidas, te mata muy rápidamente. Bueno, y por este lado, por el lado izquierdo de la pirámide, lo logramos. Me hizo fácil, por lo menos. Fue tan difícil. Esto es diamante. ¡Ah, come! Nivel 7. Acá vamos a tratar de irnos mucho más lejos todavía. Vamos a irnos al borde. El borde que antes no quise ir. Vamos a ir ahora. Ya la oscuridad empezó a subir bastante. Vamos al borde. Vamos, alcanzamos. Esta es la parte que yo les digo que ya me la sé mucho más que la otra. Igual morí. Me cuesta como visualizar el... Quiero salir de una duda. Estaba probando algo solamente ahí. Estaba viendo posiciones de salto. Me adelanté mucho que soy un pajarón. Perdiendo en partes donde ya lo habíamos pasado. Vamos por nuestra antorchita. Ahora nos vamos a ir a explorar a la esquina de la pirámide. La esquina derecha. Vamos a ir sin miedo, compadre, a buscar los tesoros de la esquina de la pirámide. Donde se encuentran unas calaveras juntas. Muy difíciles de pasar. Vamos a tratar de no perder la espada. La espada. De hecho, a ver... De hecho, nos vamos a ir por acá. Vamos a empezar a hacer el juego de las llaves. Bien abajo, compadre. De hecho, me iría más acá todavía. Más acá. Más a la orilla, viene a la orilla. Acá, compadre. Vamos a bajar bien la orilla de la pirámide. Ya. Faltan llaves rojas. Tendríamos que haber ido por acá. Vamos. Uh. Bueno, vamos a marchar. Las llaves rojas. Vale la pena llevar dos espadas. Vamos a ir avanzando hasta acá. Puta que soy pajarón. Debía haber abierto allá abajo. Perdimos una llave roja. Vamos a venir a buscar el diamante acá. Todavía tenemos que seguir bajando por la esquina. Vamos a llevar igual la llave azul. Bien. Si quieren ver lo que hay acá arriba, yo lo muestro. Hay bajada. Eso quiere decir que estamos más o menos en la esquina. Vamos bien. Estamos bajando por la esquina de la pirámide y nos quedamos sin llave roja. La llave roja que perdí acá. Entonces vamos a tener que seguir bajando. Por este lado. Que nos da la posibilidad de bajar con llave azul. Podemos llevar una llave. No sé si llevar dos llaves. No quiero perder la... No quiero perder la espada todavía. Más adelante se pone... Un poco difícil. Deberían haber más llaves rojas por acá. Acá debería haber llaves rojas. No la vamos a gastar todavía. Vamos a ir a abrir ahí abajo, eso sí. Y vamos a ir a buscar la otra. Porque tenemos que llevar dos. Siempre tenemos que llevar una de cada color. Primordial. Prontar de no abrir las puertas. Vamos a seguir a la orilla. La orilla de la pirámide. Uy. Mira que difícil esa parte. Interesante esa parte, ¿no? Vamos. Vamos por la orilla. Vamos por la orilla. Estamos con una espada todavía que nos puede defender. Seguimos por la orilla de la pirámide. Vamos a necesitar una llave blanca. Aquí vamos a ir a buscar nuevas carepas. Oh, pero como tan rápido. Vamos a ir igual. Mira la cantidad de tesoros que encontramos acá. Podemos matar estas dos arañas fácilmente. De hecho vamos a matar una. Y nos vamos a ir con las dos espadas. Aquí ya estamos en el final de la etapa. Lo que tenemos que hacer acá es conseguir otra llave blanca. Aquí nos va a pedir dos llaves. Lo más seguro. Mira. Mira que hermosa escena, compadre. Qué difícil. Ahora mira. Yo lo que puedo hacer acá es que en vez de irme por acá, bajo en esta zona. Bajo en esta zona de acá. Debería haber una llave blanca en el otro salón del lado. Que la vamos a necesitar. Ahí está. Y una llave. Necesitamos otra llave. En realidad estas dos que están acá. Acá. Bueno. Yo me hubiese quedado atrapado si hubiese venido por la parte de las calaveras. Hubiese abierto acá y hubiese tenido que hacer eso que acabo de hacer. Ya lo demás es esto mismo. Entonces quería como explorar un poco más la pirámide para que la vieran. Aquí. Aquí llegamos con todas las llaves y volvemos a hacer nuestra caída libre. Ya estaríamos en el nivel 8. Acá lo que podemos hacer es. En vez de irnos al lado derecho donde fuimos de la pirámide. Ahora nos vamos a ir al lado izquierdo. Vamos a conocer otros niveles más difíciles. El borde izquierdo de la pirámide. Vamos a tomar el camino derecho. Vamos a tomar el camino izquierdo. Y aquí ya la oscuridad es inminente. Muy encima. Me gustaban estos colores cuando era cabrón, chicos. Seguiría así como... Es... Esos colores eran bonitos. Vamos a llevar la llave roja. Hay pasadizo para allá. Tenemos espacio en el inventario. Vamos a ir a buscar la antorcha y nos vamos a devolver por acá. Ya. Ya. Eso va a ser una jugada difícil. Vamos. 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 Aquí lo que vamos a hacer. Aquí lo que vamos a hacer... A ver. Podemos bajar ahí también. Pero lo que vamos a hacer primero es ir a buscar la antorcha. Y nos vamos a devolver. Ya. A ver. Esto ya lo habíamos cachado de ahí. Después acá. Al medio. Avanzamos un poco. Acá. Avanzamos un poquito más. Acá. Y estamos. Vamos. Vamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para conocer el otro lado del mapa, sin necesidad de estar bajando, nos vamos a devolver. Vamos. Podríamos bajar ahí también. Investigar. Pero nos vamos a devolver al otro lado del mapa. Vamos. 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 Acá. Yo sé que también... Bueno, lo que acabo de hacer igual es... Está pro. Es un poco difícil. Pero... No tanto. Entonces... Lo que vamos a hacer ahora es simplemente... Ir a un lugar donde nos vamos a encontrar igual con otra antorcha. ¿Qué juego es este? Buenas. Alfonso27. Saludos. ¿Qué juego es este? Una vez lo probé en los primeros niveles. Me pareció muy bueno. Algo raro el control del personaje. Pero igual uno se acostumbra. Este juego es Montezuma 1. Sí. Me gusta este juego bastante. Vamos a llevar la llave blanca. Es necesario llevarla. ¿Qué juego es este? Bueno. Ya. Necesitamos la llave roja acá. Acá abajo está. Hay que irse las vueltas así para tomarla. La cagué. Error. Acá tendríamos nuestra llave roja, hasta que a la hora la vamos a eliminar. Estamos llenos, compadre. Ya con la llave roja nos podemos devolver acá, a llegar a la orilla de la pirámide. Son nueve niveles Alfonso 27, en total. De aquí podemos abrir la última puerta, esa araña no es rápida. Acá tenemos otro borde de la pirámide, miren. Acá se supone que debería aparecer una barrera con un martillo y dos calaveras saltando, pero en esta versión no sé por qué no está y se echó a perder la versión del juego allá arriba. El infierno que le llamaban algunos. Y cae. Después acá nos vamos a encontrar con las dos calaveras. Ah, no. A ver, qué extraño. De hecho, el puntaje se fue a la cresta. Igual vamos a llegar al final. ¿Dónde? ¿Dónde estoy, compadre? Esta versión es muy rara. Vamos, cachá. Ya llegamos acá al final de la pirámide, ya llegamos, eh. No, a ver. Perfecto. Cachá. Sorteando hasta los errores. Ahí fue un cóndoro mío. Vamos. Sortear rápido de salir de acá. Supone que acá. Claro, aquí se cae, pero esto no pasaba. En otras versiones del juego no pasaba esto. Aquático. Bueno, vamos. Claro, porque me extrañaba que esa araña en otras versiones del juego aparece rápido. Entonces, si bajamos por acá. Tendríamos que hacerla por aquí Acá están las dos calaveras Acá las serpientes con la... Ya, esta parte es complicada Vamos Puta Hay que contar unos segundos para poder pasar por ahí A ver cómo era esta A ver Vamos, vamos, vamos Puedo saltar ahí mismo Dos, tres, cuatro, cinco Perfecto, vamos Aquí A ver Ya podemos ir a buscar acá arriba, pero Como se me echaron a perder las llaves No sé si pueda volver a pasar Esa es la duda Conches Este juego es de Atari Es de un emulador de Atari 800 XL A ver, debería tener una llave blanca No tengo Tendría que ir a buscarla Entonces vamos a tener que ir a dar la vuelta Y me acabo de mandar un condoro Estoy seguro que tenía la llave blanca Lo que pasa es que Sí, sí Alfonso 27 Esto es Atari Yo este juego lo jugaba en un Atari 130 XE También estaba la versión 800 XL Bueno, en general para todas las versiones de Atari Bueno, esta era la versión más popular en realidad Pero este juego está en Colecovisión En Apple II En... ¿Cómo se llama? Apple II, Colecovisión, Sinclair Atari 800 El 130 XE El 65 Era muy famoso este juego en esa época Especialmente acá en Chile Bueno, tenemos la llave blanca No sé qué irá a pasar ahora Ahora que se echó a perder el juego allá arriba Eso fue muy extraño Voy a tener que ir a buscar la llave amarilla De alguna manera De alguna manera Esto va a estar complicado Pero hay muchas vías que podemos perder No es la idea Vamos Y logramos pasar Y llegamos al nivel 9, compadre Logrando sortear el error del juego Y habiendo llegado al famoso infierno Que llamaban mucho Acá en Chile Vamos Y el 9 Perfecto Y el juego se arregló Dice ahí Alfonso 27 El Atari tenía ese control Que es como una palanca Y un botón rojo ¿Verdad? Hubiese sido muy bueno Jugar ese juego Jugar este juego Con ese control Exactamente De precisamente De esa misma Esa era la palanca Con la que se jugaba Con la El joystick negro Con el joystick negro Con la Con el botoncito rojo Ese es un Atari Atari 2600 Atari 130K 800K L65 Ahora estamos pasando Ya al último nivel De Montezuma Estamos en el nivel 9 En este nivel Ya no tenemos antorcha El juego es totalmente oscuro Totalmente oscuridad 100% Este juego Lo podéis jugar Con un emulador De 800XL Si te metes En mi canal De YouTube Pues Hay un manual De cómo poder Descargar los juegos Atari Y todo eso De hecho Yo acostumbro Jugar este juego Con teclado Me gusta más Es más preciso El teclado Siempre para mí Va a ser más preciso Que para los juegos Atari Pero por esta vez Estoy ocupando joystick Porque el teclado Suena mucho Al momento de Chucha Condor Al momento de apertar Las teclas Suena mucho Acá vamos a demostrar Que no hay No hay No hay antorcha La antorcha Que debería estar ahí Ya no está Nos vamos Ya Chuta Entiendo Entiendo Y tenía lag A mí me parece Como que Las consolas antiguas Tienen menos lag Claro Que los juegos También son más simples No No tenía nada de lag Este juego No Estos juegos No se jugaban En internet Ni lag gráfico Tenía Vamos Que se puede Compadre Vamos a ver Estos diamantes Ahí por esta vez Ya la voy a jugar Con los diamantes Puedes descargar Este juego También De la versión De Android Y de Mac Está gratuito Se puede jugar Igual es como complicado Porque si es gratis Viene con mucha publicidad Y la versión Full Está con Remasterización Y todo ese tipo Igual Para los fanáticos De este juego Es Una joya Vamos Vamos a abrir Acá Debería haber abierto Como era Vamos a llevar una llave Para acá Para abajo Le damos la azul Ya vamos a matar Esa Bueno Acá De aquí Pero Da lo mismo Vamos a llevar La blanca Vamos a comer Una roja Ahora Tenemos Todas las llaves Abre la blanca Estamos Full Oscuridad Vamos 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 Abrimos la 1 La 2 La 3 Y estamos En el último Ya terminando Montezuma A nivel 9 Ahora en adelante El juego Comienza de nuevo Y se repite Constantemente El nivel 9 Y Hemos terminado Montezuma De 1982 Compadre Uno de mis juegos Favoritos De esa época Lo mejor de todo Que llegue al infierno No tiene jefe final No No tiene jefe final El Montezuma 2 Revenge Tiene un jefe final Pero En esa época No lo terminaron Y Y ahora Van a sacar El remake Para Para las Generaciones Que eran fanáticas De la versión De Nintendo NES Así que Si tienes Una NES Va a poder Obtener la nueva Versión De Montezuma Revenge Que sería El original Y al final Así que eso Bueno Gracias Alfonso Por tu compañía Súper buena onda Yo Ahora voy a cortar El streaming Quería dejar Grabado Hasta el nivel 9 Acá de Montezuma Que ya bajando La oscuridad Comienza Apenas uno Desciende Así que Agradecidos Por la compañía Un abrazo Un abrazo